Los niños van a contestar preguntas incómodas. Dinos quién es tu crush del internet. ¿Te gusta, Jackie? A mí me encanta, Celeste. ¿Cuándo van a mostrar la verdadera cara de Spooky? ¡Ahora esperamos! ¿Cuál es el verdadero nombre de Spike? ¿Verdadero nombre? ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. ¡Feliz Clif! Como ya lo vieron en el título del video, el día de hoy los niños van a contestar preguntas incómodas. ¡No, no, no! Súper, súper intensas que todas las Baby Clif, que todos los paquetitos, que todos los videos, todos los bikinis nos hicieron en mi Instagram. ¡Hola! Yo, la verdad, tengo mucho, mucho miedo, porque yo, conociendo a mis Baby Clif, sé que siempre son bien pasados de lanza con sus preguntas. Quieren saber hasta lo más recógnito de nuestras vidas. Y sobre lo propio, que nunca han sabido de cada una de esas cabecitas que estoy viendo de frente. ¡Tanto! Nunca de verdad había hecho este video con los niños. ¡Con el party con Danielita! ¡Me da mucho miedo! Pero ¿qué se necesita recóndito? ¡Neta, me lo juro! No, Karen, ¿quiénes saben qué significa recóndito? Lo más oscuro, lo más profundo. Lo más profundo de ustedes. Oye, Karen, ya que nos andas haciendo sufrir demasiado, ¿cómo que nos andas haciendo sufrir mucho? Si llegamos a 50.000 likes y 10.000 personas que nos van a suscribir, vamos a tener que hacer 24 horas esposadas en pareja. ¿Qué? O sea, ¿yo con Spooky y tú con Spy? ¡No! ¡No, no, no! No, Daniela, te pasaste eso de verdad. No, 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 no me gusta para nada. Pero, pero solo si los bebisclish dejan su like y se suscriben. Además, vamos a hacer este video porque yo de verdad no quiero hacer 24 horas esposadas porque siempre se la pasen en el baño, oigan. Ya es momento de comenzar con todas las preguntas, pero antes... Vamos a mandar dos saluditos a todas las personitas que ya cumplen con la dinámica de mi canal, que ya se suscribieron con la campanita de notificaciones activa y dejaron mucho su like en este video. Tomaron captura de pantallas y fueron a mi Instagram a seguirme y mandarme esa captura de para que por allá. Además de que dejaron likes en mis últimas tres gotitos. Solo así vas a poder tener tu saludito. ¡Saludito para Ali! ¡Mua! ¡Saludito para Palimandria! ¡Mua! ¡Saludito para Marisa Tan! ¡Mua! ¡Saludito para Sammy Rey! ¡Mua! Así que ya sabes lo que tú tienes que hacer si quieres un saludito en alguno de mis próximos videos. A ver team, ¿están listos para lanzarles la primera pregunta? ¡No! ¡Pues se aguantan y esta primera va para el pequeño Spike! ¡Sí! ¿Spike vive con ustedes o con sus papis? Pues yo vivo con mi papá y mi mamá en Ciudad de México al lado del edificio de Félix. ¡Sí! Es algo que no sabían. Sí, es un secreto que tenía muy escondido el Spike y reservado para ustedes. Porque es la primera vez que dice en dos. ¿En dos? ¿En dos? Y en el que vaya espiando a Félix. La siguiente pregunta va para el Spooky. ¡Qué emoción! Lo siento como decirlo sin todas y caras. ¿Quisieras algún día tener un bebé con Karen? ¿Sí? ¡No! ¡No! ¡La verdad es que no! ¡No es cierto! ¡La verdad es que no me hiciste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedes que no me hiciste! ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! ¡Pasa el invitado humano y mitad payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! No, te pasaste Spooky porque en verdad me tocó mi corazón. Y la verdad yo esperaba otra respuesta y... ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Es de Spooky! ¡Es de Spooky! ¡Es de Spooky si queremos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué? Pues es que los payasos suelen tener 10 años. Pero yo dije, bueno, cariño, su mano. Así que no, no, no. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Esta va para Danielita. ¡Mamá! ¿Qué te gusta de Spay, Danielita? Es que soy caballero, soy tierna. ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Ay, sí, sí! La verdad es muy tierna el Spay. Y ahora, Spay. ¿Qué? ¿Qué es lo que te gusta de Danielita? Es la niña más tierna del universo. ¡Ay, qué hermoso! Eso sí, eso sí lo corroboro contigo. Es una ternura, mi bebé hermosa. Esta va para Karen. Cada cuanto lo hacen tú y Spooky. Y sé honesta. Oh, esta está re turbio, oiga. Ok. Ay, yo me da muchos nervios porque están ellos y me da mucha pena que lo sepan. ¿Españaste serio? Yo creo que cada dos son. Pues ¿qué les has visto? ¿Que te hagan ahí? Les voy a decir que haga verdad. Ya cuéntalo. Nosotros cada día. Todos los días. ¿Por qué aplausos? ¿Por qué aplausos? Con razón, luego se meten al baño. ¡Ay! ¡Qué rica! ¿Qué rica? ¿Dónde más cámaras? ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! Va para Spooky. ¡Qué rica! ¡Qué rica! Sé honesto y di cuántos años tienes. 40. Bueno, es que me gusta contar las cosas como son, ¿ok? Ok. Lo que pasa es que para los pedazos, los años son diferentes, como los perros. En años humanos, Spooky sabría como 24. No puedo creer lo que sugiere dicho suelo. Pero de seguro en edad payaso tiene 120. ¡150! Ya no tengo mis dedos y tiene 24. Sí. Esta va para Spy. Sé honesto. ¿Es verdad que te gusta Celeste Aventurera? Bueno, pues esta botella está muy bonita. Está muy bonita, Pedro. Así que me gusta, me gusta. No, pero sí está bueno. O sea, es tu crush. Se puede decir. ¿Qué? No tanto como que... ¿Está confundido? ¿Eso quiere decir que está confundido? Danielita, sé honesta y dinos quién es tu crush del internet. Pues yo sin pensarlo digo que es Jack. ¿Qué? ¿Te gusta Jack? ¿Te gusta Jack? ¡Oh, por Dios! ¡Ay, pobre Spooky! A ver, pues a mí me encanta Celeste. Karen, ¿es verdad que te gusta Mauricio, el novio de tu hermana? Sí. La verdad, yo sé que muchas personas quieren saber la respuesta. La verdad es que... ¡Uh, Carla! Es cierto, ¿cómo creen que me va a gustar? Estuve a punto de ir a cachetearte. O sea, la verdad es que siempre quiero golpearlo. ¡Ah! Más te vale. Más te vale. Más te vale. Spooky, ¿has dado un beso de tres? ¡Una! ¡Miren! Un beso de tres. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! Spy, va para ti. ¿Cuántas novias has tenido? Pues es que he tenido dos, pero no son como que novias. Son como ligas. ¡Ay, no, no! ¡Como que ligas! ¡Como que ligas! ¡Como que ligas! O sea, nada más un beso. ¡Ay! ¡Espy! ¿Beso en dónde, chamaco condenado? Ay, necesito ayuda. Papi, pero está aquí Daniela. ¡Danielita! ¡Orro! ¿Te gusta alguien de tu escuela? ¡Ay! La verdad es que... ¿Quién? ¿Quién es? ¿Dónde voy a decir? ¡Sí! ¡Karen! ¿Alguna vez harías un cuarteto? ¿Qué? ¡Sí! ¿Por qué sabés o qué? ¡Miren! ¡Eso está muy tuyo! ¡Yo sí! ¡Yo sí! Ok, les voy a decir la verdad. Eh... Me avergüenza, pero... ¡Sí! ¡Ya estamos! ¡No! ¡No! Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. ¡Karen! ¡No! ¡Es verdad! ¡No! ¡Es verdad! ¡No es verdad! ¡La verdad! ¿Quien sabe el nombre de Karen? ¡Es perfecto! La verdad... ¡Spooky! ¡Presenta! ¿Es verdad que eres el ex de Karen? ¡Ay! ¡Miren, ¿pí! ¡Esto me gusta la verdad de Spooky! ¡Muchísimo! Ok, pero... Yo creo que a los que preguntan eso también no quiero video de Tony porque eso y como le corto el cabello es Puky y a su cabello real es Puky y a su cabello real es Puky y a su cabello de la otra persona Sí, o sea, literal Así que muchos de ustedes van a creer lo que están diciendo ahorita así que pueden ir a ver ese video para que les conten que es Puky, no están diciendo la verdad Spy, ¿por qué quieres quitarle a Tony su novia Paula? ¿Quieres quitarle a Tony? Me voy a poner a Tony Este... ¿Cómo? Yo no le quiero quitar a su novia ¿Cómo también puede suceder? ¿Sabes que también está el mundo del papá? Es que, es que hace cuenta su cabello está morada, es que está chido entonces esos ojos son verdes y están muy bonitos y por eso las venía ahí, pero no, no significa que le quiera quitar a su novia nada Se puso nervioso Tony, pues su novia está guapa la verdad pero no está en la persona Danielita ¿A quién quieres más? ¿A Karen o a Carla? Es que yo no sé Es que esta pregunta no la puedo contestar Sin presión, eh, sin presión Es que no puedo Sin presión, pero si te equivocas Claro, te vas a dar Sí Empieza a copiar ¡Ay! ¡Sí! ¿Y la pregunta? ¡Ah! ¿Con esta? ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no Me gustaba, porque luego en ciertas zonas están ahí, bien estén ¿Qué es lo que viste aquí a mis ojos? No, pues es la verdad, me gustaba Karen, ¿cuándo van a mostrar la verdadera cara de Spooky? Pues yo creo que es momento de hacerlo Spooky es momento, se lo debemos a todos Bueno, pues Ay, ay, ay No puedo creerlo, lo hizo, lo hizo Esta va para Spooky, ¿cuál es el verdadero nombre de Spooky? Bueno, es que nunca me ha gustado decir mi verdadero nombre Es como algo que es algo muy serio para mí Pues mi verdadero nombre No, 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 no Estás en un gusto Proceder un hombre de Spooky Tengo un poquito nombre, me gusta Ay, Dios O sea, es el mundo Danielita ¿Piculín te sigue gustando o sigue siendo tu crush? No, pero ya me enteré por ahí que me quieren dar un beso. ¡Oh, my God! ¡Eso es! ¡No, eso no! ¡Eso es! ¡No, no, no! Esperen que esto está demasiado intenso, como que Pikulín le dio un beso a Daniela. ¡Daniela! ¡Eso no se puede! ¡No lo va a pasar! ¡Pikulín no va a pasar porque ella es mía! ¿Quién no quedó? ¡Fue la primera! ¡Celosa! Karen, sé sincera. ¿Usas diario hilo? ¿Qué? Yo creo que sí. ¡Eso es! ¿Cómo que lo puedo contestar? ¡Ay, espérate! ¡Eso es preciosa! ¡Karin, te ha visto en el baño! ¡Ay, no te ha visto en el baño! ¡Pero toquen las dos! 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 ¡Puki! Si no existiera Karen, ¿tendrías otra pareja? Ay, pero por supuesto que no Pero si no existiera Ah, si no existiera, ¿no? Pues si no existe, ¿qué voy a hacer? Estaría con Somerrey, o con Adi Somerrey O con Adi Somerrey Espérate, la pregunta no es por quién estarías Si estuvieras, o sea Si estuvieras, si existieras No te digo, pero ya tú No vienes por eso Yo estoy haciendo el mismo con el baby Que te pregunto, ay, me estoy contando ¿Por qué ellos quieren saber ganasarlos? O sea, por eso no se me hizo No, pero no se me hizo Pero o sea, es que no te gustaría Uy, ¿ya sabes quién es? La de... Está bien, pues vete con ella Ya, adiós ¡Me me conocen, brachita! ¡Estoy estupido! ¡No te enojes, de la broma!